Vamos a comenzar. Ahora que estamos hablando de enfermedades, aquí salió un trabajo de Teófilo Pérez, el urológo, sobre la problemática del fenómeno de la próstata. Ahora, dice Teófilo Pérez que la guerra de Vietnam comenzó en 1955 hasta el 1972, 75 también, y en ese periodo de 20 años, solo de la próstata, se murieron 58 mil. Y en los últimos tiempos que estamos comiendo muchísimas cosas raras, cada día el fenómeno de la próstata está también haciendo situaciones difíciles. Ahora, ¿qué ventaja tiene la problemática de la próstata? Y es que cada día aportan más medicamentos, sistemas de salud que eliminan y hasta mejoran la situación de la próstata. Una llamada. Buenas noches. Buenas. Entonces, el problema de la próstata es que cada día hay más medicamentos. Pero entonces, el hombre, aquel que tiene todavía trauma, le coge como especie de no querer y mucho, para que le digan la verdad de qué le pasa. Resulta, le explicaría yo como trabajador del área de la conducta, una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ellos mismos, los políticos, han podrido el país. Son los mismos políticos que nada lo han ido dañando. Te explico a eso, pero vamos a terminar la idea del asunto de la próstata. Que hay demasiado mecanismo para la prevención de la misma. O sea, hay mucho mecanismo para allá, para prevenirla. Entonces, le decía que resulta que el hombre, si le den un dolor de las manos, no le da mucho apuro decirle al médico que le duele la mano. Pero cuando se trata de la próstata, que tiene que ver con su potencia sexual, el hombre quiere ocultar. Que eso de la próstata le puede afectar su capacidad de caballo, de macho, del terrible, del caba mujeres. Y muchas veces, si usted va a tiempo donde el especialista, usted sabe que usted puede ir mejorando, que aunque no sea como usted era cuando tenía 21 años. Usted puede mejorar y hacer una vida normal. Y es importante decirle a todos los que pasamos de 50 años, que el sexo puede morir junto con nosotros. O sea, el sexo, tu capacidad de erección, o sea, que se te pare, puede llegar a la edad de morirte con ese fenómeno. Pero, psicológicamente, nosotros le mandamos demasiadas informaciones negativas a ese fenómeno. A enviarle tantas menciones negativas, terminamos psicológicamente afectando ese órgano. Marano. Dígame. Dígame. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Con quién tengo el honor? Pero, le hablo de Sánchez Samaná. Ah, de Samaná. Qué bueno. Qué alegría me da, eh. Para felicitarlo por ese programa que usted hace. Gracias. Lo hago todas las noches. Qué bien. ¿Cuál es su nombre? Diego Burgos. Ah, usted lo ve junto con Diego. ¿Y quién más? Adiós, lo vemos. Él es mi abuelo. Yo soy, eh. Yo soy su nieta y mi abuela. Y mi hermanita. Nos vemos los cuatro juntos. Qué lindo, qué bien. Eh, mencióname los nombres de los cuatro, por favor. El señor Burgos, el abuelo. Eusebia Antonia Camacho. Bien. Dede Sabana. Víctor Manuel García. Emily García Yoni. Gracias, mi cielo. Qué bueno, realmente. Me da mucho gusto desde Samaná y en Samaná a Fernández. A Fernando, Fernández. A mi amigo Fernández allá en Samaná. A Libertad Burgos. ¿Y a mi hermano es? Sí. Que soy yo, Marilyn Antonia. Marilyn Antonia, te mando un beso. Y Víctor Manuel García. También. Amén. Adiós, mi linda. Un abrazo. Señores, déjeme decirle. Entonces le decía. Que los hombres. Eh, le dan una importancia tal. Al problema prostático. Porque tiene que ver. Con su hombría. Con su vaina de macho. Pero si usted va a tiempo. Usted sabe que usted puede. Ahora bien. Todos los que pasamos de 50. Si sabemos adaptarnos psicológicamente. Le sacamos más ventaja. Y podemos realmente hacer una vida. Pero si es que nos adaptamos. ¿A qué posibilidades nos quedan después de los 50? Si no nos adaptamos y nos quedamos con el deseo de los 21. Una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Sí. Yo soy José Francisco. Yo tengo 57 años. ¿Cuánto? 57 años. Ok. Dime, hermano. Mira, yo uso pastillas azules. Si tenía problemas. Estoy usando pastillas. Y estoy nítido todavía. Así es, Manolo. Cualquier fallo que nosotros podamos tener de la próstata. Yo supe de la próstata. Pero me meto mi pastilla. Y ahí arreglo todo. Tan su locina. O sea, que hay demasiadas pastillas que te mejoran. Y si tú haces ejercicio, le va a aportar muchísimo también a tu próstata. Y esa apendejada de usted cogerle como una cosita rara. De no tratar de que le pongan el dedo. Que no le introduzcan el dedo por el ano. Eso es una caballada. Todo depende mentalmente como tú estés. Porque yo fui a donde la dentista y me metió el dedo entre la boca. Y desde el punto de vista de la salud. Meté el dedo por aquí y por allá. Es la misma apendejada para fines de salud.